Noticiario eje político, los israelíes ya están dentro del hospital Shifa en Gaza, según confirman las fuerzas de defensa israelíes y hay tiroteos. Y me pregunto con ingenuidad, ¿cómo puede haber tiroteos en un hospital? ¿Quién dispara contra quién? ¿No debería ser la cosa más fácil del mundo tomar el control de un hospital? ¿No era que Hamas no tenía sus oficinas debajo de los hospitales? Si a Israel le importan poco los obstáculos civiles en su lucha contra Hamas, a Hamas le importan poco los parapetos civiles en su lucha contra Israel. Eso sí, escoged bando, que si no, vienen a criticaros los puritanos. Estados Unidos manifiesta su frustración con Israel por los civiles gazatíes muertos, pero privadamente. En público, aunque discretamente, el Pentágono envía de todo. Misiles guiados por láser para los apache israelíes, empaqueta más proyectiles de 155 milímetros y dispositivos de visión nocturna, saca brillo a la munición antibunker y pone a punto nuevos vehículos militares para los israelíes. Pero frustrados, muy frustrados, que quede constancia. Los rebeldes Tuareg se enfrentaban en la ciudad de Kidal, en Mali, contra el ejército maliense y los Wagner, desde que los cascos azules de la Minusba se tuvieron que largar el 31 de octubre invitados por el gobierno. El presidente, Asimi Goita, afirma que han logrado hacerse con esa capital, con Kidal, y han expulsado a los rebeldes, lo que han confirmado estos desde Mauritania. Yo no sé cuántas veces he visto cambiar de mano a esa ciudad, pero leeréis que es un hito importante en la recomposición de los Wagner en África. Que no se nos olvide que los Wagner todavía están por ahí haciendo negocios. Es cierto que hay más noticias que hacen sonreír al tío Vladimir. Seis meses ha durado la efectividad del techo del petróleo ruso impuesto por el G7. Se desprecia mucho la creatividad de los que tienen ánimo de lucro, pero se ve que a cada paso son los más vivillos que hay en el planeta. El crudo de los Urales se intercambiaba ya por encima de los 60 dólares desde julio pasado, y hoy sobrepasa los 81 dólares, subido en una flota de destartalados petroleros y en las jugadas de los proveedores de seguros occidentales, que han encontrado mil triqueñuelas para seguir trabajando con los rusos. El ánimo de lucro, muchachos. Es cierto que el coste de transporte para Rusia ha subido y que las primas de los seguros son altas, con lo que los rusos ingresan menos, pero ese menos es cada vez más pequeño. Y en los cuarteles de las autoridades del G7, tranquilidad absoluta, porque siguen recibiendo los papelitos firmados que garantizan la venta a 60 dólares. Pues nada, archívense, que estamos haciendo un gran trabajo. Corea del Norte prueba nuevos motores de combustible sólido para sus cohetes. Algunos apuntan que esto incrementa las capacidades de atacar la base de WAM, uno de los depósitos de armas, también atómicas, más grande del mundo, y pieza clave de la geopolítica estadounidense en el Pacífico. Joe, ¿qué tal va el proyecto del misile hipersónico? Hipersónico. Ah, que todavía no vuela como debe. Pues te va a hacer falta, cariño. Y finalmente, en el apartado de citas de libros que no son para nada famosos, tenemos la conjuración de Catilina de Salustio. Siendo yo jovencillo, al principio fui arrastrado como la mayoría por la pasión a la política, y en ella muchas cosas me fueron adversas. Pues en lugar del pudor, de la integridad y de la virtud, prevalecían la audacia, el soborno y la avaricia. Y aunque mi espíritu desconocedor de las malas artes despreciaba todo esto, no obstante, entre tan grandes vicios, mi indefensa juventud se corrompía con la ambición, y aunque sentía las malas costumbres de los demás, el ansia de honores me aguijoneaba no menos que a los otros con la maledicencia y la envidia. Así pues, cuando mi espíritu se cansó de las muchas miserias y peligros, decidí que debía mantener el resto de mi vida lejos de la política. Pues muy mal Salustio, porque en la política hay que estar, o debemos dejar que solo los ambiciosos estén en ella, haciendo y deshaciendo a su antojo. Digo yo que entre generar pibe y generar pibe, habrá que sacar un poco de tiempo para estar en las cosas públicas, que también afectan a nuestra libertad y a nuestro bolsillo.